Y en el coro somos alrededor de 40 personas, más o menos, 37, sí, casi 40. Van variando, pero sí casi 40. ¿Cuál es el repertorio que suelen hacer ustedes, más allá de este show específico? Y es variado, pero bueno, esto principalmente es old funk y R&B, y pasamos desde Michael Jackson hasta Stevie Wonder por varios, varios genios de ese rubro. Este año es un show que tiene un poquito de cosas nuevas, es un poco temático, desde el vestuario y desde la puesta en escena, tiene que ver con alguna cosita, alguna película, algo del soul. Te quiero adelantar mucho para que la gente lo vea, el que le guste la música negra, la va a agarrar enseguida y le va a gustar mucho. Y además, a la banda que tiene el Misty Soul Choir siempre, que son el cuarteto de bajo, batería, guitarra y teclados, le agregamos, le hacemos la Misty Band XL, que es agregar una fila de cuatro vientos, así que va a ser un sonido muy, muy suablero y muy divertido para el show. Sacamos un video hace nada, el sábado pasado, que es un cover de Jamiro Cuay, que está por venir a la Argentina ahora el mes que viene, y el tema se llama All Right y está en nuestro canal de YouTube, así que lo pueden buscar y es una superproducción que nos dimos el lujo de hacer, así que estamos muy contentos. All right, right now, we'll spend the night together, wake up, believe forever, yeah, all right, right now, we'll spend the night together.